cuyos montos exactos están en cursos de determinación. Todo lo anterior sirve de sustento entonces para estimar que hubo colocaciones, estratificación e integración de capitales en el mercado formal. Asimismo, se estima que se encuentra justificado el delito previsto en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario, con los antecedentes recopilados por el Servicio Impuesto Interno, sin perjuicio que el Servicio pudiera ampliar su querella por los delitos que formalizó el Ministerio Público y que actualmente ha hecho mención la defensa. Es un contribuyente del impuesto global complementario, declara como renta sujeto a gravamen los que son sus ingresos, son los montos establecidos por el Servicio Impuesto Interno en la querella, informe por fiscalización tributaria, testimonio de la jefa de recopilación de antecedentes que hace análisis de estos mismos remitidos por la Fiscalía, declaraciones de los boleteros, el imputado en los años tributarios del 2017 al 2021 subdeclaró sus ingresos según análisis de sus cuentas. Generó declaración de impuesto presentada en forma falsa o incompleta que provocó perjuicio a las arcas fiscales y obtuvo devolución de un impuesto que al menos el Servicio Impuesto Interno en su querella señala que debe reintegrar. La investigación de los delitos tributarios, que es lo que alegó la defensa, se ha establecido por ley que se sustenta básicamente en la recopilación de antecedentes de acuerdo a la ley. Eso es lo que remite, porque tiene en ella la legitimidad activa en materia tributaria. No requiere mayor investigación del Ministerio Público sin perjuicio de lo que estime necesario esclarecer. En cuanto al delito de asociación ilícita previsto en el artículo 292 del Código Penal, cabe señalar que las operaciones y comisión de delitos se mantuvo en el tiempo con los mismos partícipes imputados en la causa. Si bien las operaciones descritas que constituyeron el delito reiterado de fraude al fisco se ejecutaron por muchos años, que da cuenta de una estabilidad temporal, que es lo que doctrinariamente se estableció como uno de los requisitos, no se mencionó que ingresaran todos esos años a la presunta organización criminal nuevas personas para desarrollar las labores para la ejecución del delito de fraude al fisco. En concepto de este tribunal, no se aprecia jurídicamente que los imputados elaboraran en común un proyecto delictivo, más allá de un acuerdo de voluntades para cumplir con las instrucciones impartidas por el imputado Torrealba constitutivas de delito, quien en su calidad de alcalde de la municipalidad, en que se establece legalmente su jerarquía de acuerdo a la ley orgánica de municipalidad en sus artículos 2 y 56, porque establece que es su máxima autoridad, a quien corresponde la dirección y administración superior y la supervigilancia del funcionamiento de la municipalidad, con lo que se disipa, a juicio de este tribunal, algunos de los requisitos del tipo penal en cuanto al elemento volitivo de querer asociarse de manera organizada, funcional y normativamente en pos de un programa criminal. Más bien, a juicio de este tribunal, en esta etapa, más bien los imputados consistieron y ejecutaron operaciones para desviar dinero público a las cuentas personales del alcalde de acuerdo a sus indicaciones e instrucciones, lo que se desprende claramente de las conversaciones de WhatsApp de algunos de los imputados y de sus propias declaraciones. Ante lo cual, este tribunal estima que existe una dificultad atendida a la particular naturaleza de la institución y la subordinación laboral de los co-imputados, la permanencia en el municipio y las distribuciones de funciones de acuerdo a los cargos públicos que ejercían, cuestiones que obviamente se discutirán en materia de fondo en su oportunidad en el juicio. Pero en esta etapa, el tribunal comparte en esta parte las alegaciones de la defensa. En cuanto a la necesidad de cautela, aún con una eventual plausibilidad de que no prospere la pretensión punitiva del Ministerio Público y querellante respecto al tipo penal de asociación ilícita y la circunstancia de su reprochable conducta anterior, dos de los delitos que se le imputan en carácter reiterado tienen como pena mínima la de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, pena de crimen que parte en cinco años y un día, unida a las penas de presidio menor en su grado medio por los delitos tributarios que al tener en carácter reiterado puede elevarse además la pena, por lo que en caso de condena al imputado arriesga el cumplimiento de una pena efectiva. El Ministerio Público, y en esta parte me quiero hacer cargo de lo señalado por la defensa, es soberano en la petición de cautelares de los otros imputados de acuerdo a la política criminal y la consideración a su respecto de la colaboración trascendente de esto. Delitos como este, y en eso uno pudiera compartir, que existe, debiera existir ciertos incentivos para quienes denuncian hechos como esto porque es muy difícil poder perseguir la corrupción en materia institucional. Las alegaciones de la defensa en cuanto a reconducir la participación de los otros imputados en estos hechos, lo que es cierto, no releva en este caso la del imputado Torrealba. Pero más allá del aspecto formal del número de delitos reiterados imputados y las penas asignadas a los mismos, el hecho de actuar en grupo y de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 del Código Procesal Penal, el tribunal tiene en especial consideración el carácter de los mismos. Desde que la persecución del delito de fraude al fisco y lavado de activos son herramientas penales para reprimir la corrupción y velar por el correcto desempeño de la función pública. El imputado afectó, entre otros bienes jurídicos, también los otros, la infracción de un deber personal de corrección y prohibidad que pesa sobre quienes ejercen un cometido especial, de especial relevancia social, como es la función pública en que se produce un ataque al patrimonio estatal que aquí ocurre desde dentro, por quienes tienen el deber de recordar ese patrimonio. Tenía el deber en su calidad de alcalde de observar una conducta funcionaria intachable, tener un desempeño honesto y leal de la función o cargo para lo cual fue elegido por los ciudadanos. No respetó la preminencia del interés general sobre el particular y muy especial la afectación de los derechos o de las legítimas expectativas de la ciudadanía. Con su actuar, a juicio el tribunal, socavó la confianza pública en sus instituciones democráticas y sus representantes que tanto perjudica la estabilidad política del sistema democrático. Todos estos motivos hacen materializar la suficiente necesidad de cautela para considerar, por ahora, que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ante lo cual se decreta su prisión preventiva. Atendida la edad del imputado, bueno, sin perjuicio que el ingreso va a ser a CDP Santiago 1, oficios a Gendarmería de Chile a fin de que determine atendida la edad del imputado, el carácter del delito, el lugar en que éste ingresará porque es su facultad. Asimismo, en el ingreso hágase una evaluación médica en el hospital ASA a fin de que se recaben los antecedentes de las medicinas o medicamentos que se le suministran dados los diagnósticos médicos que solicito la defensa acompañen en este momento para incorporarlos en el ingreso. Plazo. Gracias, señoría. Señoría, vamos a solicitar inicialmente un plazo de un año de investigación. Voy a referir a continuación, no obstante que quedó en evidencia en el curso de la audiencia, las diversas diligencias que se encuentran pendientes en relación a la investigación de los hechos. Incluso muchas de ellas referidas por la propiedad de defensa en cuanto echaba de menos esas circunstancias de lo que nos hicimos cargo. Brevemente, ¿por qué quiere un año? Señoría, requiere, a ver, la realización de análisis de diversas y que en definitiva son felices de diversas cuentas bancarias son no solamente señoría de breves periodos de tiempo sino también su señoría de diversas instituciones. Estamos hablando de doce al menos de esta señoría. No es necesario que entiendo que se las vuelva a indicar pero se lo puedo indicar. Cuestión que su señoría toma tiempo. Ya le referíamos con anterioridad acerca de el tiempo que ha tomado llevar adelante el análisis de forma seria responsable por una unidad policial de la policía de investigaciones la de solamente el imputado y su cónyuge que aún así no ha concluido en un ciento por ciento no obstante estar bastante avanzada. Son las principales diligencias señorías desde el punto de vista contable que restan para poder llevar adelante sin perjuicio su señoría de varias otras declaraciones de múltiples coimputados testigos su señoría entre ellos la propia cónyuge del imputado Torrealba que conforme los últimos antecedentes particularmente su señoría el de este último informe de Brilac aparece necesario llevar adelante sin perjuicio de muchos otros. Esas señorías se las puedo enumerar si es que es necesario pero me imagino que los creyentes se adhieren. Defensa. Su señoría en vista de la medida cautelar de que está aquí la más gravosa que contempla nuestro sistema no vemos viable un plazo de un año es denunciado y por lo tanto si lo que se necesita es realizar pruebas periciales bueno tendrá que adelantar y apresurar el tranco el ministerio público y creemos que más de tres meses afectaría aún más los derechos de este interviniente. Ya. Teniendo presente que se ha decretado la medida cautelar más gravosa que la ley contempla que en ese sentido el ministerio público tiene que hacer el máximo esfuerzo para acelerar las diligencias de investigación aún cuando se trate de delitos complejos y teniendo presente que esta investigación lleva más de dos años o dos años alrededor el tribunal fija como plazo 150 días bien si no hay más peticiones terminamos perdón perdón una última petición su señoría si bien como ordena el oficio de la corte suprema en cuanto al lugar de cumplimiento de la medida cautelar la misma resolución exenta de gendarmería establece que en caso excepcionalísimo y por decisión del tribunal está autorizado el tribunal para poder pronunciarse respecto al lugar de cumplimiento de esa medida cautelar y la petición de esta parte porque el mismo decreto de gendarmería lo establece que puede ser la petición de la parte de la defensa es que dicho cumplimiento de la medida de prisión preventiva sea en el anexo especial capitán llave porque ese centro de detención preventiva como la misma resolución lo indica cuenta con las condiciones de segregación y respeta precisamente el trato humanitario de un bien el tribunal no tiene ningún inconveniente en la orden de ingreso señale que el tribunal no tiene ningún inconveniente si gendarmería lo ratifica de acuerdo a su factibilidad el ingreso en el anexo capitán llave gracias señoría y lo último señoría respecto a los medicamentos que se autorice el tribunal o sea gendarmería el ingreso de los siguientes medicamentos sería bueno que me dejar ese documento lo puede dejar porque yo no soy médico entonces requiere un documento gendarmería va a pedir todas las recetas médicas igual lo van a evaluar para que alguien pueda bien eso es todo señoría solamente una última solicitud copia del audio de la audiencia que se lo autoriza también para nosotros por favor para la defensa como se pide no le no no